Hola, mi nombre es Pamela Ospina y yo quiero que hoy hablemos acerca de los hobbies, porque se supone que los hobbies son algo que debe ser divertido, algo de ocio, ¿cierto? Pero realmente no, hay una presión muy grande porque se supone que hay hobbies buenos y hobbies malos. Ojo, no estoy diciendo hobbies, mi hobby preferido no es Frodo, no, hobbies como cosas que uno hace en su tiempo de ocio y pues me parece complicado porque, claro, hay muchas personas que les gusta dormir o ver televisión y ponen eso como hobby cuando los entrevistan o les preguntan algo, pero no, esto está mal hecho porque se supone que a los empleadores les interesa ver que tú eres una persona activa o creativa, entonces dormir o ver televisión para eso pues yo pondría, por ejemplo, dentro de mis hobbies no lavar los trastes, porque me implica la misma energía que esos que dicen dormir o ver televisión, lo hago de la misma manera, miro un punto fijo, no muevo las manos, no hago nada, pero realmente no creo que esto catalogue o se pueda categorizar como un hobby, ¿cierto? Además hay hobbies malos, ¿cierto? Si tú coleccionas, por ejemplo, huesos recién extraídos de tu víctima porque eres un asesino en serie, entonces de pronto este no es un hobby muy chévere, muy bien visto por los demás. ¿Cuáles son los hobbies como bien vistos? Los que son como más artísticos, más creativos, como esas personas que llegan y con el pelo del perrito, la mascota, entonces hacen arte o con jabones o con frutas diferentes y hacen unas cosas que realmente pues para bienes así como normales, pues como en la realidad eso no sirve para nada, pero digamos que es una cosa creativa que se ve bonita. Entonces yo diría que uno tiene que pensar mucho en eso, que si uno va a ir a la lista de trabajo, entonces tiene que ir consiguiendo un hobby que sea interesante. Bueno, ahí Sandrita yo te dejo el tema de hoy, los hobbies. Mi nombre es Pamela Ospina y ahora ¿Quién Duerme?